Simple, síguenos en nuestras redes sociales, gente ready. Ay, no se me olvida que yo soy exigente, y claro, mi gente, gracias por estar ahí en sintonía, gracias por disfrutar de esa música tan hermosa de Ricky, la voz del corazón, wow, excelente tema lo que ha presentado en el día de hoy aquí. Mi gente, vamos a tocar un tema súper interesante, es un tema que le va a dar mucha reflexión a la persona que está en su casa, tanto hombre como mujer. En las redes sociales anda circulando un video donde una chica fue sorprendida, yo no voy a decir ni con un amante ni con un esposo en su casa, pero fue sorprendida por el padre de su hijo. Dios, ¿hasta dónde que llega la mezquindad mental, voy a decir, de algunas mujeres y de los hombres también? Porque eso es una mezquindad mental, usted ir a entrar a un hogar ajeno donde usted sabe que hay un compromiso que usted no ha aportado en ese hogar y que usted puede buscarse un problema por pasar un momento agradable. Estoy aquí acompañada de mi artista que está hoy aquí, que todavía no ha hecho su presentación formal, Ángel Estilo, está a mi izquierda, también está Ana Labarri y el artista que ya hizo su debut en mi tema. ¿Qué a usted opinan de ese hombre? Bueno, en este caso, ¿qué te digo? Yo opino que esa persona, a pesar de que no quería ese hombre, porque cuando una mujer ya comete una infelicidad de esa manera, se ve que no está en ese hombre, pero por lo menos yo creo que si usted va a traicionar a su pareja, váyese para un motel o para una cabaña, porque ya las consecuencias prácticamente son menores. Y aparte de eso, si él no la encuentra, pues no hay prueba. Y también cuando hay un niño por el medio, también tiene que cuidar de ese niño. Yo en ese caso, ¿qué haría? Como tú sabes que Dios mayormente te da la vida y Dios te la quita, yo no la voy a matar ni nada de eso, pero lo mínimo que yo invierto en ella es 10 pesos en una funda negra y que se le coja su ropa y por ahí mismo. Agarra tu maleta. Y le pongo el tema, agarra tu maleta, Satanás. Bueno, mira, yo me imagino que en ese caso no es la primera vez que lo habían hecho eso, sino que la primera vez que lo agarraron, pero yo creo que ella cada rato hacía eso. Porque dicen por ahí que una aventura es más divertida si huele a peligro. Ustedes le llegan, ¿verdad? Sí. Entonces... ¿A usted le gusta el peligro, miñita? El dicho es así mismo como suena. Yo vi que usted es eso. Como que se lo disfrutamos. Claro, porque es como te digo, una aventura es más divertida si huele a peligro. Por eso entiendo que no era la primera vez que ellos hacían eso, sino que fue la primera vez que lo encontró el marido. Y él, para... Óyeme, la realidad es dura de ver. Bien reaccionó él. Lo que le quedó fue como para saciar su ego de hombre fue grabar, ya que en las redes sociales todo está potente, cualquier cosa que tú subes, más esa magnitud se hace viral. Su ego de hombre lo incitó a, déjame yo grabar entonces, la voy a quedar mal ante el mundo. Pero eso fue una buena decisión, porque en otro caso le da a él, le da a ella y le da a todo el mundo. El de él mismo se mata, porque es una presión muy fuerte. Él le vio también, él lo que le vio en ese caso, comprarle un aguacate, a eso yo le pongo a la cama vacía. Dios, Dios. Ricky, tu reacción, ¿cuál sería si tú llegas, por ejemplo, a tu casta? Se mata, porque no es mi sentimiento. Oye. Se mata de palpado. Se quente, por favor. Señorita. Oye, le voy a decir algo en cuanto a eso, ya en serio. Hay algo que le llaman familia. Hay niños adolescentes en la familia y habemos adultos. El adulto tiene un rol de pensar las cosas mil veces, entre ellas está la consecuencia. Si usted, como Mario siempre ha dicho, escúseme los términos, nosotros los hombres hemos sido P, ya para no terminar el término, desde hace mucho tiempo. O sea, desde que nacimos. De nacimiento. De nacimiento. Por naturaleza. Por naturaleza. Pero hay algo que yo le llamo, que se llama, la mujer es un ser más delicado, que existe sobre la tierra. Porque de una madre vengo. Y de ahí que venimos todos. Hombres. Hasta las mismas mujeres vienen de ellas mismas. Bien. Mi opinión es, usted como mujer, valórese. Si usted a un hombre, ¿me entiende? Si usted va a hacerle eso a un hombre, mejor retírese. Viva su vida soltera. No haga compromiso con nadie. ¿Me entiende? Haga lo que usted tenga que hacer con él. Usted le desolvara, pero no haga compromiso. Cuide su familia. Porque los niños van creciendo y uno tiene que dar ejemplos. ¿Qué va a decir esa niña o ese niño? No sé, ahora yo no estoy informado bien de lo que es. No estoy empapado bien de él. El sexo. Exacto. Entonces, ¿qué va a decir ese niño o esa niña cuando crezcan con esa frustración? Bien. No importa el sexo. La mujer, la mujer por ende debe de cuidar su moral. Sí, porque imagínate. Porque eso es un espacio tan delicado. Tu hogar, tu hogar, tu familia. Si usted entiende que su relación está allá en un collage, por favor, hable. Tenga la comunicación y dígale, vamos a terminar esta parte, vamos a llegar hasta acá. No cometa el error de tener una doble vida y no obstante a eso, llevarla a su casa donde usted está compartiendo en familia. ¿Quiere ver qué ironía? La ironía de la vida. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, 10 mujeres. Vamos a poner ese ejemplo. Un ejemplo, porque si la gente no sabe que dice en serio. No, yo soy soltero, tranquilo. Y que no me mande el... Relájate, que yo no ando en esa pampara. Voy contigo. Yo tengo 10 mujeres, ¿verdad? Tú eres mi esposa. Te voy a poner ese ejemplo. En el barrio, todo el mundo sabe que en esa 10 mujeres, lo que va a decir la amiga tuya es la vecina. Coño, pero ¿y qué es lo que tiene el vecino? ¿Qué tiene esa 10 mujeres? Tengo curiosidad. La amiga tuya ya me está dando el coqueteo, pobre gano y bacano. ¿Verdad que sí? Pero desde que saben que tú pasas más de uno, tú no vayas un peso. No, ya está desacreditada, está por la misma. Me voy a entender, entonces, por eso que yo digo que los hombres somos de nacimiento y la mujer es el ser más delicado del mundo. Atención, mujeres, un mensajito. Ya estamos de que abrimos un TikTok, lo que vemos es carne. Carne. Los hombres estamos que hasta lo más feo ya hay que hacer cita para llegarle al feo. Porque es que las mujeres están en una... Discúlpenme. Nada por el peso. Dilo ya. Las mujeres están en que yo digo que albertito, de que quiero una vainita bacana. Tito, mierda, ¿me entiendes? Entonces, de eso se trata la vida. Pero también, hay cuestión de segunda campana, un ejemplo, nadie sabe si la mujer no se sentía bien con ese hombre, no la satisfacía en la cama. Pero en verdad, ella tenía que ser un trío, ¿verdad? Claro, es que esa es casa. Claro, está en la misma casa del tíger, de su marido, de su esposo. Ah, un trío. Tú tienes que decir... ¿Ustedes tienen novio? Sí. Sí, claro. Ah, pues te está agotando. Si usted quiere ir a cosas, usted tiene que decir, yo quiero ser un trío contigo, mi amor. Voy a traer a un amigo para acá. Está agotada la amiguita. Ana, 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 sí, Ana, siempre le busca el lado amable, Ana, si le busca una velación. Tú eres liberal, se nota. ¿Novio tengo novio? Ese novio, él no es pobre. Entonces, Ana, es una... ¿Tú entiendes que ella lo hizo bien? No, ella lo hizo mal, pero es como te digo, primera vez que la encuentran como el ladrón. Yo no te he robado, primera vez que lo hago y primera vez que te agarro, entonces eso es. Claro, hasta que no haya pruebas, no hay evidencia. Y la agarraron ahora. Bueno, Ángel, tú como hombre, ¿qué consejo tú le darías a ese... no a la mujer, porque a la mujer no, al chico que entró a esa casa ajena a estar con esa mujer? Como hombre, ¿cuál sería tu consejo? Bueno, mayormente ese hombre se ve que es guapo, porque una persona que se meta en casa de otra persona, sabiendo que está por lo menos cometiendo un error, y prácticamente eso le puede costar hasta la muerte. Yo lo que le sueldo a esa persona que se busque una mujer y que esté tranquilo en su hogar, porque fácilmente se le pega la muerte por esa vida. Pero ella es malo, ¿a quién no le dan que no coma? Tú sabes que no es fácil, ya pago una cabana. el cuerno es malo para que no te lo peguen a ti. Mira, mi amor, pero contigo cuando tú estás pegando, yo estoy tratando de que ya hable menos sobre ese tema porque la va a caquear. Porque ya el hombre le va a... No, 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 si tú también... Libertad de opresión, artículo 45. Ricky, ¿cuál sería tu consejo ya para esos hombres que están viendo el programa que deben de llevarse una reflexión de ese tema, de eso que está pasando hoy en día? Porque hay hombres que cometen esos errores y quizás no han analizado la gravedad. ¿Cuál sería tu consejo para ese hombre que está viendo el programa en este momento? Bueno, yo le voy a decir un consejito a los hombres. Ustedes saben cómo ustedes son, cómo son. Ustedes tienen que cuidar a la familia en primer lugar. si ustedes ven que esa mujer que usted tiene tantos años, tiempo con ella, usted está mirando algo raro, lo primero que usted tiene que hacer es lo siguiente, siéntela y dígale, mi amor, con sinceridad y honestidad, tú quieres seguir conmigo, tú sientes que la relación va de viento en popa. Sí o no. Si ella te dice que sí, pero que tú todavía te sientes inseguro, deja eso. Porque no vamos a esperar que llegue el golpe de Estado porque ahí es que viene el problema. Y también a la mujer le suelto que si a usted no le gusta ese hombre, suelte ese hombre en banda y haga su vida. Ay, pero si le gusta el dinero. No trabaja, no es nada, entonces usted haga con ese hombre por dinero. Ah, pues si le gusta el dinero, entonces, si a ella le gusta el dinero, entonces, atención, entonces el pueblo ahora que me está mirando, si ustedes ven que le dan sus cartuchazos y bueno, no digan nada. No, pero yo estoy diciendo tú una neca. ¿Entendieron esa pampa? Mi gente, eso se va a ser una realidad. Es una realidad. Hay muchas mujeres que no están con los hombres porque le gusta. Sí, pero tú sabes que eso trae consecuencias. El que le gusta el dinero, eso venderle, le dan un diablo. Hay muchas mujeres que la molestan por los bolsillos. No todo el dinero se coge, mi gente, mujer, usted que está en su casa, no todo el dinero es bienvenido a su cartera. Sigan en sintonía con su espacio, gente ready que aún queda mucho más. No se muevan de su pantalla que en solo segundos vamos a disfrutar de la música de Ángeles Tigo. En la casa. No te muevas que el programa espectacular regresa.